Romana, estamos en vivo para el programa de Fernando Niembro, las voces del fútbol, Radio 9. Se habla mucho del nivel de juego de Boca. Vos que sos uno de los referentes del plantel, ¿cómo juega este Boca? ¿Te gusta cómo juega? ¿Juega bien? ¿Juega mal? ¿Gana porque tiene suerte? ¿A vos te gusta? No, a mí no. ¿Tiene suerte? Un poco. Hace 50 partidos tiene suerte. Está bien, por eso te pregunto a vos. Cada uno puede opinar lo que quiera. ¿Tu opinión cuál es? La mía es mía, me la guardo para mí. Creemos que somos el mejor del país. Somos el único equipo que está en la final de la Copa Argentina. El único equipo argentino que está en la semifinal de la Copa Libertadores. Y somos el único puntero del fútbol argentino, me parece, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros jugamos mal, y si a vos no te gusta cómo jugamos nosotros, ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿cómo juegan los otros 18 equipos del fútbol argentino? Peor que Boca. ¿Hace cuánto? Bastante tiempo. El campeón del torneo pasado fuimos nosotros. Sí, es cierto. Y ahora estamos primero solo. Es cierto. Seremos menos malos que los demás. Gracias.